Muy buenas amigos de Supermotor Online, bienvenidos a la sección al volante y estamos con un crossover de la marca Infiniti, estamos con el QX30 2018 un motor diésel 2.2 de bloque Mercedes-Benz y una caja automática de 7 marchas estamos ante un crossover SUV que deriva del GLA de Mercedes-Benz pero que gracias a su diseño tan japo yo creo que puede ser una gran referencia y una buena opción para quien busca coches rompedores y un poco diferentes así que nada amigos vamos a ver que nos depara este crossover en Supermotor Online, bienvenidos ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos aquí tenemos el frontal, un frontal muy japo con un carenado de especial diseño con unas ópticas simulando según el ADN de la marca un ojo humano y que tiene una presencia muy elegante y a la vez agresiva la verdad es que tiene una presencia en diseño espectacular y aquí tenemos el lateral donde ya podemos ver que estamos ante una herencia muy notable del GLA de Mercedes-Benz pero donde destaca un toque muy diferenciador además del frontal y la trasera que guarda algo en el perfil es este pilar C en la parte trasera donde hay una forma muy especial con una inserción allí un tanto rompedora y es el típico diseño que no es de medias tintas, o te gusta o no te gusta así que aquí en el lateral unas llantas muy bonitas estamos con el acabado Premium estamos en acabados Premium y Premium Tech y aquí en la trasera podemos ver claramente una herencia notable del GLA en el paragolpes las dos salidas de escape simplemente ya denotan la herencia clara y evidente del GLA de Mercedes-Benz el paragolpes para arriba simplemente es un Infiniti un diseño muy japo, unas ópticas a mí particularmente me gusta mucho el diseño, el portón y guarda herencia plenamente con su hermano el compacto el Q30 que le hemos probado anteriormente, aquí tenéis la tarjeta y ahí os dejo ya este diseño que a mí en líneas generales me parece muy rompedor y muy japo al volante de este Infiniti QX30 un coche que busca la calidad Premium y realmente podemos ver en un interior 5 plazas, muy cómodo, amplio resulta a veces un tanto raro la sensación en el primer instante en cuanto entras al coche te puede dar la sensación de que es incómodo pero luego ya te vas haciendo con los espacios y la verdad es que es para su tamaño está muy resultado positivo en este coche en cuanto a comodidad y habitabilidad tenemos un maletero que tiene una buena capacidad, está dentro de la media del segmento inclusive al alza y a nivel general podemos ver que tanto la capacidad como la comodidad en el interior de este coche está en pleno la integración de los materiales Infiniti ha luchado por mantener una calidad muy Premium y a mi modo de ver lo han logrado hay ciertos plásticos bien armonizados pero que si vas al detalle notas que hay plásticos duros pero que a nivel general no te van a molestar para nada tiene unos buenos mullidos, el tapizado en este caso es de tela, el acabado Premium y a nivel general tenemos mucha herencia de Mercedes Benz el cuadro de instrumentación del clima, cuadro de instrumentación de odómetro y velocímetro cuantas revoluciones cuadro central digital de odómetro también, los elevalunas prácticamente el interior del coche en estos elementos comparte muchísimo con Mercedes Benz pero la marca ha luchado por mantener una propia imagen muy Premium pero que a la vez busca el diseño rompedor así como en el exterior ya el volante de este Infiniti QX30 os puedo contar que es un motor que entrega un torque muy bueno es un 2.2 litros bloque Mercedes Benz y una caja automática de doble embrague de 7 marchas una caja que yo realmente me ha parecido muy pero muy correcta a nivel de modo de conducción podemos llevarlo en modo Sport, modo económico o en modo manual y en el modo manual las levas que llevas aquí en el volante puedes hacer los cambios muy muy dinámicos lo único es que la caja va también en modo automático que yo prácticamente un poco he usado este sistema porque el coche va francamente bien en el sistema económico porque va a ser un modo que te va a permitir unos consumos súper bajos de unos 5.2 aproximadamente y que si ya lo llevas en modo Sport tienes una aceleración muy activa, muy reactiva además muy potente, el coche reacciona muy bien, tiene un buen paso de curva, la dirección transmite adecuadamente lo único, el balanceo debido a su mayor altura al suelo con respecto al Q30 por ejemplo se siente un poco más inestable pero no es nada grave, el coche la verdad es que tiene un buen recorrido de suspensión es muy confortable y no penaliza para nada en extremo este balanceo que os comento pero es normal que también estos SUV tengan cierto balanceo en comparación a un compacto ya el centro de gravedad no es el mismo y bueno aquí ya tenéis este dato curioso un dato que ya me ha pasado en el Q30 es igual la pantalla, la pantalla es muy pequeña de infoentretenimiento, navegación es muy pequeña y la claridad en conjunto con el techo que tenemos solar la claridad rompe con la nitidez de la pantalla, muchas veces tienes que estar haciendo un poco de juego para mirar la información en la pantalla porque no lo ves con nitidez en ese caso o bien cerramos la cortinilla o la marca en una próxima generación intentar mejorar esta pantalla, a bien sea en tamaño, en resolución, en acabado inclusive inclinarla un poco, unos grados hacia el piloto le viene bien porque entre que es un poco complicado desviar la vista de la conducción como tal a una pantalla porque no cumpliría con la seguridad como tal aquí la pantalla no hace mucho por la labor de la seguridad como tal el coche tiene un sistema de insonorización que va acoplado a los altavoces que va emitiendo una leve señal para evitar oír el ruido en este caso del motor diésel una motorización diésel que tiene su ruido, es típico de estos motores pero aquí en el interior del QX30 tenemos una insonorización muy aceptable, muy buena llevamos el sistema de adiobose que está francamente bien, tiene una buena calidad de sonido sistema multimedia va fenomenal y a nivel general a mí el coche me ha resultado muy bueno muy confortable que vamos tiene cada punto una nota muy positiva, muy notable no me atrevería a indicar que sea un 10 en un apartado en específico porque no lo cumple a mi modo de ver con todo pero está una nota muy positiva en líneas generales en cada apartado de interior, exterior, está muy logrado bueno amigos, ya como veredicto final os digo, ya el QX30 es un sub crossover con una calidad premium aceptable no llega a competir directamente con las marcas alemanas premium como Mercedes, Audi, BMW pero está muy cerca, es un modelo donde Infiniti ha puesto toda la carne en el asador y me parece muy acertado, la herencia con el GLA a mí del todo no me convence es una opinión muy personal, pero es un coche que está muy positivo, muy óptimo para una compra a quien le gusten los diseños rompedores es buena opción al que no le guste y va más por estilos vanguardistas, con pocos retos, pues este no es tu coche así que nada amigos, a vosotros agradecerles seguir visitándonos a Infiniti España por la sesión de este QX30 y aquí debajo, no olvidéis suscribiros al canal de supermotoronline.com aquí tenéis las redes sociales y like o no like al vídeo y vuestros comentarios aquí debajo, que si repito mucho vale vamos, todo lo que me sale a mí siempre en los vídeos pues esos comentarios para mejorar, para preguntas también sobre el modelo o algún modelo en particular, pues estamos a vuestra disposición y emplazarles a visitarnos en nuestra próxima entrega ¡Hasta pronto!